Y una mujer murió después de perder el control de su vehículo cerca de Mount Pleasant en el condado St. Pete. La mujer de 54 años conducía hacia el sur por Mountainville Highway a una alta velocidad según las autoridades cuando no pudo tomar una curva. El vehículo cruzó el carril contrario, se salió de la carretera y chocó contra un muelle de carga. La investigación de este aparatoso accidente continúa.